Muy se escuchó una voz en el monte Sinaí Muy se escuchó una voz en el monte Sinaí Que él le dijo quítate El calzado de tus pies Porque el lugar que pisas Santo es Así que quita, quita, quita El calzado de tus pies Así que quita, 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 porque el lugar que pisas Santo es, así que quita, quita, quita El pasado de tus pies, así que quita, quita, quita El pasado de tus pies, muy se escuchó una voz En el monte Sinaí, muy se escuchó una voz En el monte Sinaí, que le dijo quítate El calzado de tus pies, que le dijo quítate El calzado de tus pies, porque el lugar que pisas Santo es, porque el lugar que pisas Santo es, así que quita, quita, quita El calzado de tus pies, así que quita, quita, quita El calzado de tus pies, porque el lugar que pisas Santo es, porque el lugar que pisas Así que quita el calzado de tus pies En la presencia del Señor ¡Salto! ¡Activo! 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 Así que quita, quita el calzado de tus pies Porque el lugar que pisa Así que quita, quita el calzado de tus pies Quita el calzado de tus pies en la presencia del Señor Levanta tus manos al cielo y siente el poder ¡Aleluya! ¡No cristiano!